Él es experto en fauna ibérica. Don Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué le parece que el presidente del gobierno le eche la culpa de los incendios al cambio climático? Simplemente una excusa más. O sea, esto es una salida de pata de banco, como otra cualquiera, de nuestro presidente, que evidentemente lo del cambio climático es, repito, una pura y llana excusa. Bueno, ¿hasta qué punto deberían asumir su responsabilidad esos movimientos neoecologistas que se oponen a que se limpien los bosques, argumentando de que hay que conservar el sustrato natural que tienen? Pues mira, ese es realmente el verdadero caballo de batalla que hay con los incendios. O sea, el tema del déficit tan enorme que hay del mantenimiento de los montes, y ese es el principal problema que genera la inmensa mayoría de los incendios. Todos estamos de acuerdo en que hay muchos incendios que son provocados, eso está clarísimo. Pero es que el problema es el estado de los montes. Si tenemos una ganadería, estamos hablando de ovejas, de cabras, de caballos, de vacas, que no las dejan pastorear en donde siempre han pastoreado. Si tenemos además esa ganadería que está tremendamente mal vista por el tema ya tan manido y tan visto del come menos carne, bebe menos leche. Si a todo eso añadimos un problema a mayores generado artificialmente, como es unas repoblaciones forestales que se hacen muchas veces, no digo siempre, pero sí muchas veces sin ton ni son. Y lo que es más importante, el mantenimiento de esas masas boscosas, que es realmente el problema. Es decir, no se trata solamente de plantar árboles y plantar árboles, sino después cómo los mantenemos. Esos árboles generan una serie de maleza que hay que desbrozarla, hay que podar los árboles, hay que hacer clareos y hay que hacer un mantenimiento de esas masas forestales. Y ahí está, para mí, uno de los grandes pilares del problema de los incendios forestales. Nada que ver, por supuesto, con el cambio climático ni bobadas de estas. ¿Por qué esa legislación tan invasiva con respecto a lo que pueden hacer los ciudadanos o no en los bosques? Por ejemplo, usted lo ha mencionado, no dejan pastorear los rebaños cuando bien es sabido, la gente del campo lo sabe, que el mejor modo de mantener un bosque limpio es justamente permitir que el ganado transite por ahí, puesto que le va dando esa naturalidad. Está prohibido, tengo entendido, en muchos lugares hasta recoger piñas del suelo en un bosque, en una zona de pinos, cuando todo el mundo sabe, si sabe encender una chimenea, que las piñas han sido el mejor combustible, no para ese tipo de fuegos. ¿Por qué ese intervencionismo tan claro? Pues mira, te voy a dar un detalle. Efectivamente, y por desgracia, tiene razón que está prohibido hasta recoger piñas del monte, lo cual no hay por dónde cogerlo. Pero mira, tenemos un ministerio, que es el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, y hay un Consejo Asesor de Medio Ambiente, Consejo Asesor de Medio Ambiente, que depende de este ministerio, que cuando, no sé si la gente lo sabe, pero la conformación de este consejo dice mucho. Hay cinco ONGs que tienen voz y voto en este consejo. Concretamente, Adena, la Sociedad Española de Ornitología, Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Esos son cinco, pero es que después tenemos otros dos, que son las principales organizaciones sindicales, concretamente Comisiones Obreras y UGT. Y luego tenemos otras dos, que son las principales organizaciones empresariales, concretamente CO y Cepime. Esos suman nueve votos. En el otro lado tenemos a tres organizaciones agrarias. Una es Asaja, otra es UPA y otra es COA. Y un voto más de las cofrerías de pescadores. Si te das cuenta, aquí, en este Consejo Asesor, ¿qué es lo que prima? Lo de siempre. Los animalistas. Y yo me pregunto, ¿quién ha apagado los fuegos? Los cazadores, los agricultores, los animalistas, los ecologistas de salón. Y a mí me gusta hacer mucho hincapié, porque en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, hay como muchas dicotomías, muchos enfrentamientos dos a dos. Es decir, gente que vive en el campo, gente que vive en la ciudad, gente vegana, gente que come carne. Y yo creo que es hora de ir cambiando ese chip, de ir enfrentando a las personas. Y yo creo que aquí lo que hay es muchas veces un gran desconocimiento del tema que se trata y aprovechando ese desconocimiento de personas que a lo mejor no están en contacto directo a diario con el campo, no saben realmente cómo funciona el campo, no saben realmente qué es un animal salvaje, no saben realmente qué es la naturaleza y con la mejor intención del mundo están adoptando posiciones que no son las correctas. Pero fíjate que me gustaría hacer hincapié en el desconocimiento del tema, sin entrar a más. No sé si se me ha entendido la idea. Perfectamente, pero señor Fuentes, ¿por qué la izquierda ha enarbolado la bandera de este nuevo ecologismo? Porque si realmente fuera un naturalismo entendido, pues como decía usted al hablar del Consejo Asesor, COAG, ASAJA, una serie de organizaciones agrarias, cofradía de pescadores, gente que sí sabe de la naturaleza y que puedan dar su opinión, de acuerdo. Pero es que este nuevo ecologismo no es así y no obedece a cuestiones científicas o de auténtico conocimiento del campo. ¿Por qué la izquierda ha querido abrazar esta bandera de este ecologismo que no responde a una realidad? Bueno, sinceramente yo es que creo que he abrazado esta bandera porque es que a las otras se le han caído. O sea, el tema este del obrero, del proletario explotado por el empresario y todas estas cosas hoy en día, pues la verdad es que no tienen demasiado sentido. Entonces, necesitan, bajo mi punto de vista, unos ideales para seguir, una nueva religión y ahora tenemos la religión del animalismo, la religión de la ecología radical sin ningún sentido. Y mira, me atrevería a decirte, ya que me has preguntado, me atrevería a decirte, aunque no tenga, aparentemente, no tenga nada que ver con el tema de los incendios, hay un trasfondo que es el mismo, que son las muchas, no digo todas, pero sí muchas de las asociaciones ecologistas animalistas con el tema de los animales. No sé si sabéis que ahí hay un proyecto, un anteproyecto de ley de bienestar animal que bajo mi punto de vista es una auténtica aberración y que está auspiciado por la izquierda, por Podemos y por el PSOE, que no tiene ningún sentido, que lo que intenta es arrinconar el mundo de la caza, arrinconar el mundo de la cría en cautividad de animales, y dice, si todo esto que tiene que ver con los incendios, está todo íntimamente relacionado, el mundo de la caza, el mundo de la ganadería, el mundo del medio rural, y insisto una vez más, no es hablar bajo ningún concepto mal del mundo urbano y de las personas que viven en una ciudad. Las personas que viven en una ciudad tienen el mismo derecho y que las personas que viven en el campo, o sea, eso es una bobada. Pero yo insisto en el desconocimiento que hay por parte de bastantes personas que no están en contacto directo con el medio rural que se creen unas milongas que le están lanzando con malicia desde determinados estamentos, principalmente desde la izquierda. Bueno, la ley de bienestar animal, usted habla, hemos tenido ocasión de abordarla aquí. Espero que tengamos ocasión de volver a tocar, ya le llamaremos para tal ocasión, pero es una auténtica barbaridad eso de pretender humanizar a los animales, eso de considerar a los animales de trabajo con derechos sindicales, en fin, es una auténtica barbaridad. Eso de no permitir la cría doméstica, eso de que solamente los criadores puedan hacerlo. Ya me dirá usted que van a hacer muchas familias en el campo que tienen camadas de perros, en fin, es absolutamente una barbaridad. Don Manuel Fuentes Lamas, experto en fauna ibérica, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Efectivamente, mira, si me permites nada, tres segundos, son tres segundos, deciste que hay ciertas posibilidades por lo que se está moviendo, que aprovechando el periodo estival, como han hecho en otras ocasiones, parece ser que están intentando avanzar en el anteproyecto de ley de bienestar animal, que es una verdadera, sería una catástrofe para el mundo rural en general y para el mundo de la cría de animales en particular. Y cuando tú estés dispuesto, podemos hablar, y cuando lo veas conveniente, podemos hablar de esta ley de bienestar, de este anteproyecto de ley de bienestar animal, porque me consta que están intentando darle un empujón justamente ahora en agosto, que faltan unos días para agosto, están intentando dar un empujón aprovechando el periodo estival, que ya lo han hecho en muchas ocasiones. Y sería muy interesante, muy interesante, dejarle a la gente muy clarito lo que significa, por desgracia, este anteproyecto de ley de bienestar animal. Tendremos ocasión de hablar de ello. Don Manuel Fuentes Lamas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.